Buenas tardes a todos, comunidad creativa, comunidad universitaria aquí en Bogotá. Quiero hacerles una invitación por parte de LCI Bogotá, pues vamos a estar siendo protagonistas el día 15 y 16 de febrero, donde, entre otras cosas, vamos a coordinar un espacio de reflexión muy oportuno. Vamos a abrir el debate para darle cabida a qué es eso de la creatividad como un activo de negocio, donde vamos a precisamente reflexionar de ello, pues en Atelier, es una plataforma de moda y de negocios donde buscamos acercar cada uno de los actores implicados en esta gran macroindustria global. No podemos perder de vista que la creatividad nos da un inmenso poder, sin embargo tenemos que entender los componentes económicos, sociales y culturales que eso implica. Es por ello que junto con un grupo de profesionales, pares y amigos, vamos a reflexionar al respecto. También vamos a tener espacios de desfile, de muestra comercial, donde ustedes también son protagonistas. Es otro escenario de intercambio entre creativos al que le estamos apostando porque Atelier se atreve. Así que los esperamos el día 15 y 16 en el apartado de agenda académica de 2 a 4 de la tarde. También está nuestro par, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que estará hablando en temas de emprendimiento el segundo día. Así que no se lo pierdan y atrévanse con Atelier. Muchas gracias.